Bienvenido a mi canal, Chévere Idioma. Español en Arruva. ¿Alguna vez has oído hablar del país llamado Arruva? A primera vista puede parecer un lugar místico sacado de un cuento de hadas. Bueno, si no lo ha hecho, es una pequeña isla hermosa cerca de la costa norte de Venezuela. Se considera un país constituyente, lo que significa que es básicamente un territorio de ultramar del Reino de los Países Bajos, ubicado en Europa Occidental. Arruva es un país lleno de una historia interesante. Comenzando con la era precolonial, donde la isla fue habitada por los Amerindios Arawa Caquetío, quienes emigraron a la isla desde Sudamérica alrededor del año 1000 AD. Vía rápida hasta el año 1499, cuando llegaron los primeros europeos, que como habrás adivinado, fueron los españoles. Los españoles se asentaron en la isla debido a sus recursos naturales. Poco más de 100 años después, en el año 1636, los Países Bajos tomaron la isla a España. Y el impacto cultural y lingüístico se usó en la isla y sus habitantes, creando uno de los idiomas más integrales de la isla, el papiamento, que se puede describir como un sancocho, basado en portugués, pero con fuertes influencias tanto del español como del holandés, y toques de francés y de idiomas africanos mezclados ahí también, haciéndolo un idioma muy singular. Los idiomas oficiales de Arawa son el papiamento y el holandés, por razones históricas y políticas como se mencionó. Pero el idioma español está muy vivo en la isla, con un gran porcentaje de la población que habla español como lengua materna, y muchos otros son bilingües en uno de los tres idiomas antes mencionados. El papiamento es el idioma más hablado en la isla, con aproximadamente el 66.3% de la población que habla el idioma en la isla, con el español en segundo lugar con aproximadamente el 12.6% de la población que lo habla como lengua materna. Pero cuando se toma en consideración la cantidad total de hispanohablantes en la isla, el número es mucho mayor con aproximadamente 93.500 hablantes, que cuando se pone en porcentajes, llega a ser aproximadamente el 85% de la población total de Arawa es hispanohablante. Esto tiene sentido debido a la distancia de la isla a su vecino de América del Sur, Venezuela. El holandés, uno de los idiomas oficiales, solo habla aproximadamente el 5.8% de la población, y por lo general, solo se utiliza para fines oficiales y de administración pública. Los latinos también constituyen una gran parte de la población de la isla, siendo la mayoría venezolanos y colombianos, debido a la proximidad, así como dominicanos y peruanos. El país también consume una gran cantidad de medios, películas y programas de televisión en español, debido a que varias cadenas de televisión venezolanas se transmiten a la isla. Los estudiantes también aprenden español en la escuela desde el quinto grado. Esta gran mezcla de idiomas y culturas ha convertido a Arawa en una sociedad políglota, en lo que muchos de los habitantes conocen más de un idioma. Veamos algunas similitudes entre el papillamento y el español. Buenos días en español se convierte en bon día en papillamento. Buenas tardes en español se convierte en bon tarde en papillamento. Adiós en español se convierte en ayo en papillamento. ¿Cómo estás o cómo te va en español se convierte en concosta o cotabay en papillamento? ¿Qué pasa un buen día en español se convierte en pasa un buen día en papillamento? La similitud entre los dos idiomas es bastante sorprendente. Simplemente estoy asombrado por la inmensidad de nuestro mundo y la historia y el intercambio de culturas que ha dado como resultado que lugares como Arawa puedan existir. Tengo muchas ganas de ver esta joya de país enclavada en el Caribe. Saludos a todos mis arobeños de tu parcero Roberto. Suscríbete a mi canal y no olvides presionar la campana de notificación para mantenerte actualizado con los nuevos lanzamientos de videos. Dale un like y comparte eso con quien creas que podría beneficiarse de ello. Si tiene alguna pregunta o le gustaría dejar un comentario, me encantaría leerlo y responderle. Están atentos para el próximo video. Mil gracias. Mil gracias. ¡Gracias!